Tenedres de los cerros Muna, en Tires Ferrajes y su garra, música, gózalo, gózalo, para todos los mandilones del mundo. Y la garra musical. Ahí para todos los mandilones del Borezo, básalo, y también ahí para Oscar. Ay, ay, casita, agarraste a Escoa y tus mandilones, no esperes que venga Doña Xmandona a dirigir. Ahí viene el Barney, el buen Popeye, y a Escoa y Garza, y a nuestros plasheros ponganse ahora a trabajar. ¡Cien por ciento Tigre, para ti, gózalo! ¡Cien por ciento! Dónde está más, mandilón, madeilón. Se ha mantenido un lavado, mandilón, madeilón. Ahora andate al mercado, mandilón, madeilón. Luego hasta el flechado, mandilón, mandilón. Dígando y ni está más. Desde los cerros de Muna, el Tigre Ferraez y su garra musical El Orgullo de Muna, supésalo Ya la batalla, ya la batalla Desde los cerros de Muna, el Tigre Ferraez y su garra musical ¡Como dice! ¡Cote con puta, el Tigre! ¡Cote con puta, el Tigre! ¡Cote con puta, el Tigre! ¡Cote con puta, el Tigre Ferraez y su garra musical! ¡Déjense los cerros de cuna para ti!